La llegada de la Coca-Cola El refresco más conocido del mundo, la Coca-Cola, había llegado a España por primera vez en el año 1926, pero su consumo estuvo limitado durante mucho tiempo a zonas muy concretas como Barcelona, Canarias o Madrid. Los avatares históricos de los años 30 y 40 iban a demorar la expansión de Coca-Cola por todo el territorio, algo que no empezaría a producirse hasta la década de 1950. Es en este momento cuando Luis Rodríguez consigue la concesión para distribuir Coca-Cola en Asturias, lo que iba a suponer un aumento extraordinario de las ventas de la empresa. El primer establecimiento asturiano donde se vendió el refresco de cola fue el Café La Granja, situado en el mismo edificio del campo San Francisco donde hoy está la Biblioteca Infantil. Aquel establecimiento era, durante el día, un café de tertulia, pero por la noche se transformaba en un animado cabaret donde se programaban espectáculos de variedades. Sin embargo, lo más probable es que no fueran sus clientes los primeros en probar una Coca-Cola, sino Juan, el hijo pequeño de Luis Rodríguez, que entonces tenía unos 10 años. En aquellos tiempos, la Coca-Cola se envasaba en Madrid y tenía que hacer un viaje de casi 12 horas por la meseta castellana bajo el sol inclemente de esas tierras. Cuando el primer cargamento llegó a la calle Fray Zeferino, en sus cajas de madera amarillas con letras rojas, Juan cogió una de aquellas botellas de cristal que contenían la bebida marrón de la que todo el mundo hablaba y después de quitarle la chapa, echó un largo trago. Su reacción no se hizo esperar. Puso el suelo perdido de aquel líquido que, caliente como estaba, era imposible de beber, según sus propias palabras. Más tarde empezaría a apreciar su sabor, pero claro está, bien preparada con hielo y una rodaja de limón. El auge de la Coca-Cola fue inmediato. Luis Rodríguez tenía sucursales en localidades de toda Asturias, como Mieres, Pola de Siero, La Felguera o Avilés, que llegaron a vender dos trailers diarios, en concreto dos camiones Mac americanos, que llevaban, cada uno, entre 1.000 y 1.200 cajas. Estos camiones pertenecían a Modesto García, un tratante de ganado de Pola de Siero que todos los días llevaba terneros muertos a Madrid para vender en el mercado central y volvía cargado de cajas de Coca-Cola con destino al almacén de Luis Rodríguez. En una ocasión, sin embargo, dos de los hijos mayores de Luis, Mario y Gerardo, acompañados de Ramón, uno de los choferes de la empresa, decidieron hacer ellos mismos el viaje a Madrid para devolver los envases a la fábrica y traer un cargamento de Coca-Cola. Para ello, cogieron el viejo tres hermanos comunistas y tomaron rumbo a la capital. Aquella aventura se convirtió en una odisea. Recordemos que aquel camión había pertenecido al ejército y que Luis Rodríguez lo adquirió en una subasta pública de vehículos. Pues bien, los soldados, para robar gasolina, habían llenado de trapos el depósito, hasta una camisa entera encontraron. Y cada vez que el camión cogía una cuesta, el combustible dejaba de llegar al motor y el camión paraba. Ocho días tardaron en llegar a Madrid y dar la vuelta a Oviedo. Aquello debió de hacerse tan insufrible que al llegar a Valladolid, Mario cogió el tren y regresó a Asturias sin tan siquiera llegar a pisar Madrid. El camión no dejó de darles disgustos durante todo el viaje y para rematar la jugada, en el trayecto de vuelta, se les rompió una biela del motor a la altura de León. Aquella aventura costó a la empresa una cantidad equivalente al viaje de ida y vuelta de veinte camiones de Modesto García. Como puede imaginarse, nunca más volvieron a intentar algo así. A pesar de este contratiempo, aquellos años de la exclusiva de la Coca-Cola fueron maravillosos para el negocio, pues el país empezaba a levantar la cabeza después de los años más duros de la posguerra, y las familias vieron aumentar los ingresos, lo que les permitía hacer de vez en cuando ciertos gastos extra, por ejemplo, una botella de Coca-Cola algún mediodía de domingo. Sin embargo, y como todo tiene un final, llegó el momento en el que a Luis Rodríguez le quitaron la representación de la Coca-Cola. La razón se debió a la política de expansión de la empresa de bebidas, que exigió a don Luis montar una envasadora propia en Asturias para poder seguir comercializando el refresco. Aquello suponía una inversión muy superior a la capacidad económica del almacén y, por lo tanto, obligaba a la empresa a pedir un crédito de tal calibre que Luis Rodríguez consideró que lo más prudente era no asumir el riesgo. La planta embotelladora, finalmente, se montó en Coyoto con participación del Banco Herrero y a Luis Rodríguez le quitaron la concesión sin indemnización o contraprestación alguna, tal como estipulaba el contrato que diez años antes había firmado con Coca-Cola.